Y hallaron el cuerpo de una joven hispana que desapareció hace casi dos semanas en Las Vegas. La joven estudiante de enfermería había ido al casino con un viejo amigo de la familia, pero nunca regresó a su casa. La madre cree que el homicida fue un hombre de 25 años que la estaba cortejando desde hace tiempo y cree que la mataron en casa del sospechoso, pues misteriosamente toda su familia se mudó. Escuche. Yo quiero que paguen todos, todos, la mamá, los hijos, y el papá también, porque el papá los sacó de aquí para que se fuera a esconderado de México. Y la policía identificó al joven como el presunto homicida luego de que la semana pasada revelaran que la víctima de 22 años no fue secuestrada, sino asesinada.